Drope, ideología. Me preguntas mi ideología. Yo creo, no te contesto con una evasiva, ¿eh? Yo siempre he pensado que la ideología del periodista debe ser algo que no importe para que no afecte a la información que estamos dando. ¿Vale? Por darte una primera. Y la segunda, ante esto de qué tendríamos que hacer los periodistas, en teoría, ¿no? Con el tratamiento de la política y sobre los políticos, decía un Iñaki Gabilondo, que no es un ejemplo suyo, pero siempre se lo recuerdo a él, que la distancia que debería tener un periodista de un político es la misma que deben mantener los puercoespines para hacer el amor. Es decir, el puercoespine es un animal que tiene que estar a una distancia mínima de su pareja para poder procrearse y que tengan puercoespinitos, pero si se acercan mucho, pues corren el riesgo de pincharse y hacerse daño. Así que la distancia entre el periodista y el político debe ser esta, una distancia cercana para que tengamos información, para que nos relacionemos, pero no tanta como para que al final nos pinchemos de la política, que es lo que creo que está pasando en estos tiempos, para que tú en un directo a bocajarro me preguntes si yo soy de un palo o de otro, que es lo que entiendo que menos debería importar siendo periodista. Ya sé que voy a contar los tiempos. Sí, porque decir que yo voto una cosa o voto otra, o pienso una cosa u otra, parece que me invalida para poder criticar a los que considero más propios y que todo lo que diga es contra un enemigo político que no tengo.